Fuerza Plana Mayor Y Patricia Yucra Pasan días, pasan meses, más te amo Más te quiero, más te extraño Pasa un año, pasa el tiempo, más te amo Más te quiero Amor mío Sé que nuestros ojos se van nublando Pero en ellos la verdad queda Yo cuento tus años y tú mis días Así vencimos muchas fronteras Hasta que me muera mi amor Yo te amaré, te adoraré Amorcito mío Hasta que la luna, mi amor Que a tus presas llore su luz Hasta que me muera mi amor Yo te amaré, te adoraré Cariñito mío Hasta que la tumba mi amor Mis cenizas lloren por ti Gestión 2023 Por mi familia multitudinaria De nuestra ciudad de nuestra ciudad Un gran saludo a los fundadores Demetrius, Demetrio Gisselo En el cielo y que no beba Viuda de Gisselo Hasta que la tumba mi amor Hasta que me muera mi amor Yo te amaré, te adoraré Amorcito mío En el cielo y que no beba A la llamar, mi amor Yo te amaré, te adoraré Pasan días, pasan meses, más te amo Más te quiero, más te extraño Pasa un año, pasa el tiempo, más te amo Más te quiero, amor mío Sé que nuestros ojos se van nublando Pero en ellos la verdad queda Yo cuento tus años y tú mis días Así vencimos muchas fronteras Hasta que me muera mi amor Yo te amaré, te adoraré, amorcito mío Hasta que en la luna, mi amor En tus tres llores su luz Hasta que me muera mi amor Yo te amaré, te adoraré, cariñito mío Hasta que en la tumba, mi amor Mis cenizas lloren por ti Y vámonos bailando Otro grupo, nos baila Sí, señor Hasta que me muera mi amor Gracias por ver el video.